¡Contamos tres y soplamos! ¡Y agradecemos un colega! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora vamos a traer a otra estrella Te lo voy a decir las palabras mágicas Dice ¡Ah, no, ya las había dicho! Y luego de algo le pasó ¡Ah, sí! Ya sé ¡Pim, pom, pam, tortillas, papas! Que aparezca en un llacón de abierta de... ¡Abierta de mamas! ¡Abierta de mamas! ¡Voy a ver Savecito! ¡Sabecito, sabecito! ¡Para llegar a tu olido! ¡Sabecito, sabecito! Vaya a decir que te quiero Sabecito, sabecito Vaya a decir que te quiero Sabecito, sabecito Sabes, sabes, sabecito Que yo llegara a tu corazón Para tener consciente tu amor Que yo llegara a tu corazón Para tener consciente ¡Vaya a decir que te quiero! Y ahora, yo no pedí eso ¡Vaya a decir que te quiero!